¡Hola mundo! Bienvenidos de nuevo por vuestro canal. Vamos a hablar de Volkswagen y esta vez vamos a hablar bien de Volkswagen. Sí, vamos a hablar bien de Volkswagen, más pensados. Y en este caso de su modelo completamente eléctrico, el ID.3, que ya sabéis que no es que sea un líder de ventas, que no es que esté atravesando uno de sus mejores momentos. Y bueno, Volkswagen ha decidido bajar de precio a este vehículo. A ver, que es lógico, si bajas precio a lo mejor tienes más posibilidades. Ha empezado en Alemania con una bajada de precios hoy en Alemania y ahora ha venido aquí a España también a hacer esta bajada de precios. La verdad es que os digo, por ejemplo, el Pure, que es el de acceso a este vehículo, es de 170 caballos, batería de 52 kWh y que le hace una autonomía de 388 km. Bueno, pues una configuración normalita de lo que ya sabéis que tenemos en eléctrico es bastante normalita. Bueno, pues en junio este vehículo costaba 36.560 euros. O desde junio ese era su precio. A día de hoy, bueno, pues a 1 de octubre este coche, este vehículo, bueno, pues cuesta 33.880. Pero, ojo, ojo a ese precio de 33.880. Y es que no tengo yo todas conmigo de que aquí en este precio no hayan metido algún tipo de descuento si por financiar, que si algo del plan Moves 3, tengo la mosca detrás de la oreja. Y este precio puede tener algún arterisquito o cositas así. Así que yo os digo, se publicita y se dice, incluso en la web de Volkswagen, 33.880. Pero, 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 yo no lo garantizo. ¿Vale? Yo no puedo garantizarlo porque he visto por ahí detallitos de que puede haber arteriscos. Incluso en una publicación que ponía 29.000 y pico euros. Ojo, pero hay metido Moves 3, metido todo, ¿vale? Todo de golpe. Por eso os digo que estos 33.880 puede tener algo escondido por ahí. ¿Vale? Yo lo advierto. Pero nada, mundo. Abajo en caja de comentarios os espero, como siempre, vuestras aportaciones. Y si recordad que sí puedo, pues mañana os veo. Venga, ser buenos. Hasta mañana.